La cápsula ExoMars Trace Gas Arbiter, colocada en la cúspide de un cohete ruso protón en el cosmódromo Baikonur en Kazajstán, despegó este lunes con la misión de encontrar indicio de metano u otros gases atmosféricos que pudieran señalar si hay o hubo vida en Marte. Marte se ha convertido en un planeta significativamente interesante, ya que se ha probado que tiene una historia geológica que data de cientos de millones de años, la cual es similar a la de la Tierra. Tuvo agua en su superficie, aunque no ahora. Algo ha cambiado tan drásticamente que desde el punto de vista científico y comparándolo con la Tierra, es extremadamente interesante. Pablo Ferri dijo además que aunque los estadounidenses ya han demostrado exitosamente cómo aterrizar en Marte, los europeos todavía tienen que aprender. Al preguntarles si hubo vida en Marte, Ferri dijo no poder responder con certeza. Se puede decir que hasta ahora se ha buscado sin éxito, pero hemos investigado muy poco sobre Marte. El planeta es tan enorme que no puede ser excluido y continuaremos con la búsqueda. La nave espacial llegará al planeta rojo en octubre luego de un viaje de 496 millones de kilómetros de distancia. Henry Laros, Voz de América.